Hola, ¿qué tal? Yo soy María. Yo soy Cody. Una de nuestras actividades favoritas en Bogotá ocurre cada semana. ¿Quieres saber más? En esta actividad de escucha en español vamos a aprender vocabulario acerca de actividades al aire libre. Además, vamos a tener unos quizzes para ver cuánto entendiste durante el vídeo. Si estás interesado, quédate con nosotros. ¿Te gusta montar en bicicleta? Me encanta montar en bici, en cicla, en mi caballito de acero. Bueno, sí. Bici es la manera corta de decir bicicleta. Bici. Pero en Colombia es muy común escuchar la palabra cicla y a veces en las noticias dicen caballito de acero. Sí, un caballito de acero. A Cody y a mí nos encanta montar en bici y por eso una de nuestras actividades favoritas para hacer en Bogotá es ir a... Cicloruta. Nuestra actividad favorita es ir a ciclovía. La ciclovía es una actividad que ocurre todos los domingos y festivos. ¿Qué es un festivo? Bueno, un festivo es un día en donde mucha gente no trabaja y tampoco estudia. Un festivo generalmente es un domingo o por ejemplo el día de la independencia. Todos los domingos y festivos muchas calles principales en Bogotá están cerradas. Las personas usan este espacio para hacer diferentes actividades al aire libre. Puedes ver a muchas personas montando en bici. Hasta la policía monta en bici en ciclovía. También hay gente corriendo o trotando. Algunas personas usan cascos y otras no. Muchas personas también sacan a sus perros a caminar o a correr. No solo vas a ver gente montando en bici o trotando. A muchas personas también les encanta patinar. Puedes ver a las mamás empujando los coches con sus bebés en sus patines. Gente llevando a sus perros mientras ellos patinan. Y niños y adultos aprendiendo a patinar. Si lo tuyo no es correr o trotar o montar en bici, no te preocupes. También hay espacio para hacer yoga y bailar. Hay tarimas en donde los instructores dirigen actividades como aeróbicos o zumba. Bueno, bueno, bueno. Creo que es hora del primer quiz en este video. ¿Estás listo? ¡Empecemos! La ciclovía en Bogotá ocurre todos los días, todos los domingos, todos los festivos. Todos los domingos y festivos. La ciclovía en Bogotá ocurre todos los domingos y festivos. ¿Cómo se llama esto? Una cáscara, un casco, una caca, un cacao. Esto es un casco. En ciclovía puedes montar en bici, pero también puedes montar en moto, jugar tenis, montar a caballo, patinar. En ciclovía también puedes patinar. La instructora de aeróbicos está parada en una silla, tabla, tarima, pedestal. La instructora está parada en una tarima. ¿Cómo vas? ¿Respondiste bien esas preguntas? Espero que sí. Vamos a continuar. Atención. Después de tanta actividad física, seguro vas a sudar. Te da mucho calor. Pero tranquilo. Si no llevas agua o algo para tomar, puedes hacer una pausa en uno de estos lugares. Puedes comprar frutas, agua y jugos. La ciclovía está abierta de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Si quieres, puedes ir de un extremo de la ciudad hasta el otro extremo. Como por ejemplo, este hombre. ¿Con qué frecuencia viene a la ciclovía y cuál es la actividad que más le gusta hacer? Bueno, yo participo todos los domingos. Desde que estoy aquí en Bogotá, lo hago todos los domingos. Hoy estoy un poco tarde, pero salgo tipo 6 de la mañana, 6 y media. Le doy la vuelta total a Bogotá, incluido subiendo patios también. Si tienes problemas con tu bici, puedes llevarla a uno de estos lugares en donde te ayudan a arreglarla. No es caro. En Bogotá es muy común montar en bici para ir a trabajar o a estudiar. Durante el resto de la semana, cuando no hay ciclovía, puedes usar las ciclorutas. Son estos caminos angostos en el andén. Bueno, ¿estás listo para el último quiz? ¡Empecemos! Cuando haces ejercicio, es normal llorar, sudar, dormir, gritar. Cuando haces ejercicio, es normal sudar. Si tu bici tiene problemas durante la ciclovía, no te preocupes. Algunas personas pueden fijarla, arreglarla, dañarla, venderla. Si tienes problemas con tu bici, algunas personas pueden arreglarla. ¿A qué hora termina la ciclovía? A las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde. La ciclovía termina la ciclovía termina a las 2 de la tarde. Montar en bici en Bogotá es... Montar en bici en Bogotá es común. Bueno, ¿cómo te fue? A nosotros nos encanta montar en bici. ¿Y a ti? ¿Qué actividad al aire libre te gusta hacer? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Si entendiste esta actividad en español y estás listo para mejorar tu español, échale un ojo a nuestro curso Español en Uso. Te dejamos el enlace en la descripción de abajo o puedes visitarlo en espanolenuso.com Bueno, y eso es todo por el video de hoy. ¡Muchas gracias por verlo! Y recuerda, si quieres aprender un idioma... Why not Spanish? ¡Chau! ¡Chau!